El día de hoy, la verdad es que nos sorprendió cortes en el servicio de telefonía e internet en Telmex. Esto ocurrió en colonias, principalmente al oriente y sur, al norte también, aquí en la ciudad de Saltillo, y provocaron que los estudiantes tuvieran un regreso a clases bastante accidentado. Desde la tarde de el lunes, comenzaron a publicarse en redes sociales quejas de usuarios saltillenses a quienes les fue suspendido el servicio de telefonía e internet de la empresa Telmex, sobre todo de colonias como Mirasierra, Morelos, Zaragoza, Valle Oriente, parte de fundadores, Emiliano Zapata y La Amistad, todas del oriente de Saltillo. Aunque también reportaron fallas en colonias de otros sectores, como la Virreyes, Oceanía, Antonio Cárdenas, Federico Berrueto Ramón, La Hidalgo, República, Doctores, Brisas, Rancho de Peña, Los Silleres, incluso en La Omega y Asturias. Sin embargo, el fallo continuó todavía durante la mañana de este martes, causando aún más daño, pues fue el regreso a clases del nivel básico luego de las vacaciones de Semana Santa, lo cual provocó que miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se quedaran sin poder acceder a clases virtuales. Ante esta situación, hubo padres de familia que tuvieron que depositar saldo en los celulares para que sus hijos no perdieran el primer día de clases, pero no toda la población tuvo la posibilidad de hacerlo. Por la tarde del martes, comenzó a restablecerse el servicio en la mayoría de las colonias de Saltillo, aunque iniciaron las fallas en colonias de Ramos Arispe. Ante esta situación, la empresa Telmex no ha emitido ningún comunicado con respecto a las fallas y la falta de servicio a algunos usuarios de las colonias mencionadas. Tele Saltillo solicitó vía redes sociales una aclaración a la empresa de telefonía, pero no ha respondido a la solicitud. Informó para Telezócalo, Jesús Castro.